La leyenda de San Jordi La leyenda de San Jordi, cientos y cientos de años atrás, se presentó en las tierras catalanas, a las puertas de la villa de Montblanc, un terrorífico dragón, que se podía mover en los tres elementos, porque volaba, nadaba y caminaba. El dragón con su aliento pestilente y venenoso mataba y engullía los rebaños y amenazaba la villa dos. Los caballeros más valiente intentaron darle muerte, pero el dragón los vencía con más facilidad. La leyenda de San Jordi La leyenda de San Jordi La leyenda de San Jordi PYRLISTE I BUKUR DE A ROMANTIK, POR VAJZA NU BUREJ GJETIETER PRIVESH LUFTES, SEPSE AJO E DINTE SE TO TE VDISTE PAP PYTMAS AJO PANJA KALORSH TEREI, SHUME I A ROMANTIZUAR DHE HI POR MI NJE KALETE BANJBORRE PINCESHA JU LUT KALORSHIT QE TE MOS RIZIKONTE POR TE, SEPSE ME SIGURI DO TE VDISTE KALORSHIT THA ASARE SI QUI GJORDI, E SAI VINTE NGA TOKAT E TIRA POR TA SHPETUAR PYRLISTE NAR TZANNEEN, WKANAT MUARAKA TOOL SAKHA, ELWAHJ, WADLEGT NAR MEN AYINNAMI LAKEN ELFARIS, AKRAD TALAH, ELSEIF, FI TALAH, ELSEIF, FI TALAH SEMANA ALAMYAD, HIZAM, RABABAB TUNAINI, BAHBAL HIZAM, WAGLEGT MAIAD, ZARAH, TUNAINI EN SAI, HIZAM, WELLS, SET, BAHK, TENIN METAL ALJOROF EN MIXI DA LA PLAZA DE MOZGLAN, ELESESPERABA A TOT EL POBLE A UN ALTRE JOB DE LLALZA SANT JORDI VA A REMATAR AL DRAC, QUE EL MORIR ES VA A FONDRE A TERRA Y DAVANTE EL SUL, AKMIRAS DE TUTÓN, ALLÍ ON EL DRAC, SABIAS VOZ, VA NICHAR A LACTA UN ROSE, DE ROSAS VERMELLAS COMO LA SAN SANT JORDI VA A RECOIRNE LA MES BONICA Y LA VA A OFERIR A LA PRINCESA Y ENTRE EL SCRIP DE ALEGRÍA DE TOT EL POBLE DE MON BLAN VA A SORTIR POR LA PUERTA DE LA MURALLA QUE EN CARAWY ES CONEGUDA PEL NOM DEL PORTAL SAN JORDI DEL PORTAL SAN JORDI